La Secretaría de Seguridad Pública habrá de redoblar la seguridad en los centros ecoturísticos de Pueblo Nuevo, esto después de que se establecieron acuerdos estratégicos para evitar una mayor caída en los niveles de ocupación dentro de las cabañas que existen en el municipio. Hemos tenido ya reuniones con ellos, llegamos a acuerdos estratégicos, la policía turística estará actuando, estaremos llegando hasta sus zonas de desarrollos turísticos, estaremos incluso, yo les propuse una firma de bitácora, que se sientan tranquilos, que si ellos lo piden incluso haremos recorridos al interior de sus propios centros de desarrollo, para que la gente que lo esté visitando se pueda sentir segura, tranquila. Bueno, hemos tenido también reuniones con la propia Secretaría de Turismo, con estos empresarios, y hemos estado ya haciendo algunas acciones para que podamos dar una comunicación exacta y la gente pueda venir y que se sienta tranquila en estos tipos de desarrollos turísticos. Tranquila, tenemos muchísima presencia, la coordinación que existe nos mantiene a nosotros de una forma estratégica. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.